Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores mid del meta actual, ¿vale? Ya sabéis que he subido los 10 mejores junglas y los 10 mejores top, ¿vale? Del meta actual. Ahora quedan los mid, los ADCs y los support, ¿vale? Que me lo pedís todos, así que bueno. Vamos a ir con los 10 mejores mid. No os estoy obligando a jugar con ellos, para nada, ¿vale? Solo os estoy diciendo que si juegas con estos, pues coño, eres el puto amo. Digamos que quieras que no se nota bastante, son personajes con los que las probabilidades de ganar, pues aumentan, si los sabes usar bien. Por lo que os aconsejo jugar con uno de estos 10 campeones para, pues, o si eres mind de algún de estos campeones, dale duro porque está bastante rotillo en el meta actual. Vamos a empezar con Johnny, ¿vale? Ponga Johnny, ¿por qué? Porque está roto de cojones, ¿vale? Le hicieron un nerfeo, sí que es verdad que le robaron, le quitaron lo del robo de vida de la OAR, le quitaron un poco de daño y demás, pero sigue estando muy top, ¿vale? Es un personaje que llega a pokear bastante, parece una tontería, pero puede llegar a pokear bastante. No es como un tornado de Yasuo, pero bueno, quieras que no. Y además de meter unos críticos de la hostia, tiene lo del efecto este del golpe de la pasiva de la segunda espada, que también hace una especie como de daño AP, ¿no? Por así decirlo, aunque no escala con AP, sino que hace daño mágico, ¿no? En vez de físico. Eso le hace un campeón bastante eficaz, pero ya no solo por eso, sino por la amalgama de habilidades que tiene, porque una vez que digamos que te separa de tu cuerpo, corres un huevo y puedes estar ahí dando de hostia sin parar y encima cuando vuelves, dependiendo del daño que hayas hecho, creas una explosión, ¿no? En ese campeón y le quitas un poco más, ¿no? Es un personaje muy roto, en fase de líneas no está del todo mal. Sí que es verdad que si te sale un personaje que pokee mucho, pues entonces está un poco jodido, pero está bastante roto aún así. Por lo que os aconsejo a Yone, 100%. Una buena ulti de Yone en una teamfight te la regala, es que es una buena ulti de Yone en teamfight es GG, 100%, pero 100%, porque además como pilles a 4 a los 5 de una, están jodidísimos. Luego metes una Q a los 5 a la vez, porque como los pegas a todos, digamos que las teamfights se hacen bastante fácil, coñones. Tiene muchísimo daño, se cura un huevo, luego nunca muere el cabrón, así que bueno, sí que es verdad que el CC le llega a joder bastante, pero joder, luego tiene, gracias a la E puede cancelar muchos stuns y mierdas, ¿no? Así que bueno, vamos a ir con el segundo campeón que es Fizz. Siempre pongo a Fizz en los mejores mids porque lo vale. Las cosas como son, es el típico AP perfecto para reventar, para burstear. El mid perfecto para burstear de manera fácil y efectiva. Tiene una Q, puede jugar agresivo con la Q o puede jugar agresivo con la L. La puedo utilizar para escapar o para llegar al campeón, incluso para hacerle bastante más daño. Luego la ulti que tiene un alcance de la hostia, y digamos que gracias al campeón a que pueda saltar paredes y demás y se mueve rápido, pues eso hace que pueda llegar a hacer ROAM o ir a otras líneas a joder. Además, se podría decir que gankear con él, aunque sea mid, el ROAM es irte a todo o a bota a ayudar. Con él es súper fácil. Llegas en un momento y que tiras una buena ulti o incluso una Q, una E y algún que otro básico con la W puesta y le revientas. Así que si os aconsejo a Fizz, 100%. Repulsar rápido a la línea, romper rápido. Es un básico solo la hostia por el tema de la W y la pasiva como tal. Para agitar es muy fácil, aunque sea melee es bastante fácil. También puedes utilizar la W para agitar, es como la Q de Annie, pues parecida. Así que sí, os aconsejo a Fizz, está muy roto, mucho burst y eso. Si vas a matar a uno, lo terminas matando 100%. Con el combo entero que le hagas, que encima es súper fácil de hacer, revientas a uno. Y luego ya vuelves, revientas a otro, vuelves, revientas a otro y así. Vamos a ir con Zed, como tercer campeón. Bueno, sinceramente Zed está bastante roto. Yo creo que es junto con Talon, entre Talon y Zed yo aprobaría más a Talon. Y es el campeón que más odio del juego. Siento si hay niños gritando por ahí, son los niños del patio, están ahí gritando y su puta madre. Pero bueno, Zed es la hostia, es el mejor asesino, para deletear es increíble. Hace mucho ROAM y hace mucho daño. Para pusear líneas es la hostia, para romper la hostia. En el uno contra uno es la hostia y en Team Fate también. Evidentemente tienes que jugar con cabeza y tienes que saber a qué sombra irte, a qué sombra volver más o menos. Por el tema de W o de la propia ulti que crea otra sombra. Luego tiene el triple suriken y tal, pero vamos, con poco que sepas usar a Zed en fase de líneas está bien porque tiene habilidades a distancia. Te puede llegar a dar incluso con la QI, no solo con la Q sino con la E también. En 0, se puede escapar, se puede evadir de cualquier cosa. Y luego a la par puede jugar de manera muy agresiva. Digamos que está, bajo mi opinión, está bastante completo como asesino. Encima puede llegar a saltar muros por el tema de la W, así que está muy roto. Pero ahora vamos a ir con Talon. ¿Por qué he puesto a Talon también? Porque es que en mí, como asesino, es lo que os he dicho. Yo prefiero a Zed, pero Talon está muy roto también. Talon nada más con el tema del parkour para hacer ROAM es lo más fuerte que tiene, yo creo. A la hora de estar en fase de líneas, pusea rápido, pokea un huevo, el hijo de puta, con el tema W de las cuchillas. Luego encima tiene un salto con la Q que parece una tontería, pero te salta en 0, pero quitando eso es el tema del parkour, ¿vale? Salta pared, es el cabrón de continuo, puede saltar cualquier puta pared. Llega un momento en el que a lo mejor pusea un poco la línea, se va a bot y en un momento te salta la pared, te aparece la espalda, pum, doble kill o ping, kill. Y ya se vuelve a su línea. Es un poco toca pelotas, así que sí, he decidido poner a Talon esta vez como uno de los 10 mejores y ahí está. Está bastante roto Talon, os aconsejo jugarlo 100%. Si os gustan los asesinos ADS y tal, Zed o Talon. Tenéis ahí, ya es cosa vuestra. Pero sí que es verdad que luego la invisibilidad de Talon y eso ayuda bastante, pero yo odio más a Zed. Así que, ¿cuál os aconsejo? Cosa vuestra. Vaya, vamos con el siguiente campeón que es Katarina, ¿vale? Siempre sale en el meta, pero Katarina, al contrario que Fizz, que Johnny, que Zed o incluso Talon, ¿vale? Katarina o lo sabes usar muy bien o no lo uses. Mucha gente dice, guay, yo soy muy bueno con Katarina y tal. Vale, a lo mejor en Tuelo sí. Pero Katarina es de estos personajes, es como Lee Sin Jungla. Lee Sin Jungla si lo juegas bien no vale, tienes que jugarlo muy bien para sacarle el máximo partido. ¿Por qué? Porque Lee Sin es un campeón que está muy roto, pero si lo sabes jugar muy bien. Si lo sabes jugar bien, si no sabes hacer los trucos que tiene el verdadero Lee Sin, entonces no vale la pena jugar con Lee Sin. Pues con Katarina le pasa parecido, ¿vale? Katarina, si lo sabes usar muy bien, puedes cargir casi cualquier partida. Si lo sabes usar medianamente aceptable y tal, no me hace la pena. Así que si te quieres hacer OTP Katarina, perfecto. Hazte OTP Katarina y verás como revienta la cabrona, pero tienes que jugar muy bien con ella. Luego, daño en área, se está moviendo de continuo, el tema de las dagas. No es un personaje muy complicado tampoco, pero tampoco fácil. Usarlo muy bien es complicado. Vamos a ir con el siguiente campeón que es Eko. Mucha gente se quejó cuando hice el de 10 mejores junglas que me dijo, Eko no está Eko aquí, Eko Jungla está bastante bien. Pero ahora mismo en el meta actual hay otros junglas mejores. Pero Eko Mid está bastante mejor que el Eko Jungla, bajo mi opinión. Sí que es verdad que gankear con Eko Jungla es súper fácil. Pero Eko Mid está muy roto porque en cualquier puto momento, para empezar, Pokéa que flipas con la Q. Farmea que flipas con el tema de la Q también. Y en 0, a lo mejor estás farmeando y pum, se te lanza con el tema de la E. Que es una especie de deslizamiento para luego encima saltarte después de deslizamiento. Te ralentiza, te mete un boss de la hostia con el tema pasiva. Como te tiene una buena W, te estunea y GG. Es que es así. Y encima es un personaje al que tienes que matar dos putas veces por su puta R. Así que os aconsejo a Eko, 100 por puto 100. Y para hacer run más de lo mismo es muy bueno. Tiene mucha movilidad y como te llega a una línea y tal, te puedes reventar el orto. Pero vamos, en 0, tiene mucho burst. Y encima es eso, el aguante que tiene. Además de que aguanta ya de por sí un poco y tal, con el tema del escudo AWD y tal. Ya es el tema de la ulti. Que encima, por mucho que le des tal, tiene una buena ulti, vuelve atrás en el tiempo. Y ala, le tienes que volver a matar, por así decirlo. Vamos a ir luego con Vladimir. Personaje perfecto, vale. Tiene mucho sustain en línea. Sí que es verdad que en early early, pues quizá pueda llegar a sufrir un poco. Pero tampoco mucho con que sepas más o menos cómo jugar con Vladimir. Es un personaje muy fácil de usar. Y como muchos controlan un poco bien el tema de cuando te metes en una teamfade. Usar bien la ulti, porque como se llama la ulti y la mierda. Y usar bien el charquito, el de la regla, como lo he llamado yo. Que es el charquito de sangre en el que se convierte. Que se hace, pues bueno, digamos que nadie le puede hacer nada. Una vez se haga el charquito. Y mientras se sale el charquito, pues bueno, puedes tirar alguna que otra habilidad. Siempre y cuando la hayas tirado antes de hacerte el charquito. Está bastante rota las cosas como son. Y a todo esto, tengo el Discord abierto. Me cago en la puta. Me voy a dar cuenta que tenía el Discord abierto, sorry. Vale, menos mal que estaba en sala privada. Si no, se me habría metido con su gritólogo. Pero Vladimir es lo que os digo, ¿vale? Si aguantáis en early game. Ahora si en early game tiene mucho sustain. Pero por si acaso os están jodiendo en line y tal. Si aguantáis con él al final, termina reventando. Una buena teamfade con Vladimir se cura tantísimo al final. Que hace mucho daño, cura mucho. Se cura un huevo y tiene un sustain bestial. Y si juntas el Zonias con lo del charco de sangre, ya es como venga tío. No lo termina matando porque se termina curando una puta salvajada. Y encima no la teamfade como pilla a los 5. Lo que me gusta de Vlad y es que es un personaje que se puede llegar a hacer un 1 contra 5. Siempre y cuando sepas jugarlo. Luego vamos con Ari, ¿vale? Es una campeona que está bastante rota. Tiene mucho alcance. Encima ahora la han aumentado, la han buffado. Y por eso mismo la he puesto en el top. Nunca he subestimado a esta campeona. Así que es verdad que casi nunca hablo en los top de ella. Porque es muy buena a mí, pero no de los mejores. Pero ahora mismo la he posicionado como, de luego, un mid bastante efectivo para subirlo. Porque es muy fácil. Tiene 3 saltos con la ulti y luego tiene el corazón. Que si aprendes a lanzar bien el corazón, es GG todas las putas partidas. Porque el corazón ese está rotísimo. Por lo que para incluso gankear, para ir a hacer roam, es la hostia. Porque te vas a bot y que se intentan escapar. Tienes 3 putos saltos. Aunque usen el flash con Ari, les puedes llegar a alcanzar. Por eso mismo es muy importante dar con el corazón. Si das con el corazón, es kill casi asegurada. Luego tiene bastante sustain con el tema de la pasiva. Luego digamos que como le han aumentado lo del escudo zorruno o algo así, se llamaba lo W. No sé qué zorruno se llamaba. Pues la zorra tiene pues eso. Digamos que ahora le han mejorado la única habilidad que era un poco mierda. No es que fuera una mierda, pero tampoco es que fuera una habilidad. Pues encima ahora la han mejorado. Por lo que os aconsejo a Ari, porque pokea muy bien, en fase de líneas no sufre casi nada. No sufre casi nada. Para escapar es la hostia, para entrar es la hostia, para deletear es la hostia. Siempre y cuando des, viene el corazoncito. Si no, pues no tanto. Y encima sus habilidades suelen ser daño en área. La Q, una buena Q, puedes dar a Dios a la vez y joderle la vida. Así que bueno, vamos a ir con el penúltimo campeón, que sería en este caso Galio. Que sinceramente yo Galio lo uso más en support, porque yo soy mi support, no mid. Pero en mid está muy roto, porque es un personaje que para empezar, ya de por sí tiene resistencia mágica. Le pasa como a casa de in. Es un personaje que cuenta con mucha resistencia mágica de por sí. Así que contra APs es increíble. Y aunque sea melee, tiene la Q, que es a distancia. Y como se le builde a tanque, pero tirando AP, termina haciendo muchísimo daño. Y termina aguantando demasiado para el daño que hace. Y luego lo bueno que tiene, que es lo más importante, es el puto CC que tiene. Tiene la E. Que en un momento, te empuja hacia arriba y luego tiene el W, que como pilla más de uno, digamos que los provoca. Es como una especie de Rammus, pero puede llegar a provocar a varios a la vez. Es un puto canteo. Por eso en medio de una teamfight, un buen flash y W después, es increíble. Antes se podía usar la W más el flash, que eso era lo roto. Porque nadie se esperaba, de repente aparecías pum y agarrabas a todos. Eso lo quitaron, pero perfectamente aún sirve lo del flash. Además, te tiras la W e intentas pillar. Es un puto canteo el campeón. Yo os aconsejo que lo aprendáis a usar. Incluso si soy main support, yo aconsejo que lo aprendáis a usar. Porque me parece bastante buen support. Creo que los 10 mejores support no lo he añadido como tal. O sí, no me acuerdo, creo que no. Pero os lo aconsejo también, en parte. Además, me gusta bastante Galio y yo creo que es un campeón muy infravalorado. Es como un campeón del que la gente suda, pero está bastante más fuerte de lo que la gente se cree. Demasiado CC y la ulti encima es la hostia. Que alguien está en apuros, llegas, pum, del aire. Levantas a todos y luego le metes la E. Luego tienes la W, que es doble CC. Más el CC de la ulti. Y luego la Q, que encima hace daño en área. Está bastante roto. Y encima aguanta un huevo. Así que para hacer de escudo la hostia, para empezar en gates o para empezar teamfight, es bestial. Y luego vamos con Silas, que es el último campeón que ha añadido. ¿Por qué añado a Silas? Una, porque le bufaron hace mucho y tal. Y porque es de estos campeones que me pasa siempre. Que digo, oh, lo voy a matar, lo voy a matar. Te pide con las cadenas, te tira el burst entero y de repente le hace la vida. Dices, qué cojones, tío. Parece un puto Vladimir. Y es que se cura un huevo, ¿vale? Por la build que se le pilla y las habilidades que tiene, ¿vale? Llega un momento en el que se cura una puta salvajada y mete una puta salvajada. Y lo bueno es que tiene una R que es diferente a todas las demás. Que es robar la R del enemigo. Lo único que pide Silas es eso. Que la gente sepa jugar a Lola en general. Cómo funcionan los campeones en general. Porque es como si tú le robas la ulti a Kata, pero no sabes qué hace. Pues entonces es tontería. Pero si tú sabes la ulti de cada campeón qué hace o cómo usarla de manera efectiva. Silas es increíble. Yo creo que la gente subestima muchísimo a Silas. Y por eso mismo lo he añadido como así última opción. Lo he puesto como el último campeón. Os lo aconsejo, ¿vale? Aprender a usarlo porque yo creo que está bastante más roto de lo que la gente se cree. Y es muy fácil de usar. Es que es muy fácil. Con que des las cadenas que encima es fácil darlas. Si las das es G. Y lo que os he dicho. Luego como roba ultis y tal. Digamos que tiene... Se hace un personaje que es muy simple. Pero gracias a lo de las ultis, pues coño. Imagino que es un poco complejo por eso. Porque necesitas saber un poco del LOL, ¿no? Saber las ultis de cada campeón. Porque te puede salir un Yaoi y decir qué ulti es la suya. Ni puta idea. Pero bueno, lo he dicho. Aquí los 10 campeones mid que yo considero que están bastante, bastante rotos en el meta actual. Y bueno, es todo un placer. Espero que se haya rentado. Así que es verdad que no he añadido a Kasadin. Pero yo, si queréis usar a Kasadin, perfectamente porque sigue estando muy roto. Es que no lo he añadido. Me acabo de dar cuenta y digo... Y Kasadin es Kasadin. Pero bueno, sí que es verdad que sufre mucho en línea, en fase de líneas. Hasta que no hay nivel 6. Es puta mierda. Eso sí que es verdad. Y si no sale contra una P, también es un poco mierda. Así que ahí es donde está un poco la discrepancia, ¿no? Pero bueno, si ya se ha rentado el vídeo, ya sabéis. Dale like si os ha gustado. Si no os ha gustado, dislike. Déjame en la caja de comentarios qué os ha parecido el vídeo, ¿vale? Y bueno, nada más. Un placer. Y hasta el siguiente.